Martes 30 de octubre, en la reunión de los 70, lávese con el agua bendita del estanque de los milagros. Cuatro años de padecer de una enfermedad que se llama pénfigo. Yo venía, tenía un dolor de cabeza muy fuerte y el estómago bien inflamado. Sentía muy pesado acá, desde acá de mi nuca hasta abajo. Yo me iban a hacer una operación para sacarme la matriz y los ovarios. Pues escrito está, porque un ángel descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Y el dolor? ¿Es desaparecido? Curada. 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 ¿No tiene más dolor? No. Yo ahorita ya no tengo nada. ¿Desapareció el dolor? Sí. ¿El peso? El peso se me quitó. Curado. Curado. ¿Se curó? Me curé. ¿No tuvo que ser operada? Nada. ¿Sanada? ¿Sanada de todo? Para usted que ha sido desahuciado, sufre con diabetes, dolores o cualquier tipo de enfermedad, participe y lávese con el agua bendita del estanque de los milagros. Y por la fe, sea curado de todos sus males. Martes 30 de octubre, lávese con el agua bendita del estanque de los milagros en la reunión de los 70. ¡Sanada de todo! No. No. ¡Gracias!